Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les quiero hablar de los Yamim Noraim, de las fiestas mayores, como se les podría decir. Las fiestas que todo judío conoce, sea religioso o no, estas fiestas todo el mundo las conoce y todo el mundo va al kniz en estas fechas. Les estoy hablando de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Rosh Hashanah cuando empieza el año, Yom Kippur, el día que se perdonan los pecados. Y también dentro de todo esto que les voy a hablar, entran los saceres diametes shuvah, que son los 10 días que hay entre una festividad a otra. Son días muy importantes, son días que la persona debe de reflexionar, son días que la persona debe de rezar lo más posible, pedir que tenga un juicio bueno, que Dios lo escriba en el libro de la vida, etc. Conocemos mucho sobre esto. Y la verdad es que no es más lo que les vengo a decir, que en realidad sí, hay que prepararse mucho. Y hay que revisarse a sí mismos, y hay que ver en qué estamos mal, y siempre tratar de corregir, aunque sea algo chiquito, aunque sea que a lo mejor no sea para todo el año, pero algo chiquito, que nos podamos llevar aunque sea en esos 10 días. Y quieren saber una cosa, no es por algo que son días tan importantes, hasta las mismas perashiot que caen por esas fechas, esos fragmentos del Sefer Torah nos comunican un mensaje. Desde perashat reé, en el libro de Debarim, de Euteronomío, el último de los 5 libros. La primera es reé, la siguiente es shofetim, luego va kitetze, kitabó, nitzabín y bayelech. En estas seis perashiot se esconde un mensaje. Reé, fíjate, shofetim, que hay policías. Kitetze, kitabó, que están entrando y saliendo. Nitzabín, y te vas a parar bayelech, y vas a caminar. Vamos a traducir un poco para que se entienda bien. Reé, fíjate, ¿en qué me tengo que fijar estos días? Shofetim, que hay policías, que Dios está más cerca de nosotros, se está fijando en nosotros, nos está viendo, está cerca de nosotros. Kitetze, kitabó, que andan entrando y saliendo estos policías. Estos mensajeros de Dios, que van a informarle a Dios, andan entrando y saliendo de su trono, le andan contando todo lo que hiciste. Nitzabín, y va a llegar el día que te vas a parar al día del juicio, llámese Rosh Hashanah, llámese Yom Kippur, bayelech. Pero no solamente te vas a parar a que te juzguen, sino que después que Dios agarre y te diga, ¿sabes qué? Te regalo un año más de vida, te regalo un año más de salud, de bienestar y de todas las cosas buenas, bayelech. Vas a caminar, vas a crecer como persona. Viéndolo desde este ángulo, pues sí es muy importante. Ahí está que dentro del mismo Sefer Torah está oculto este mensaje para enseñarnos. Fíjate, fuiste buen padre, fuiste buen hijo, fuiste buen alumno, fuiste buena esposa, buen esposo, buena madre, buena hija. Fuiste bueno, trataste bien a tus compañeros, también te portaste bien con Dios, revísate, fíjate en tus defectos. Y sí, cuando llegue el día del juicio, Rosh Hashanah, comprometete, aunque sea algo chiquito, a decir, pues ¿sabes qué? A lo mejor no fui muy buen padre, porque cuando estaba con mis hijos en la mesa de Shabbat, pues no les contaba algo de Torah. Y a lo mejor ahorita se me ocurre, ¿sabes qué? Esto puede ser algo muy bueno para mis hijos, para formarlos como Yehudim, para enseñarles un poquito. Les voy a enseñar un libro de Torah, unas palabras de Torah chiquitas en la mesa de Shabbat. Y ese compromiso chiquito yo les apuesto, yo les apuesto a que lo van a agradecer toda su vida. Pero a fin de cuentas, por más que nosotros cambiemos y queramos hacer de todo, y a lo mejor nos entren unas ganas durísimas de crecer, porque es normal que empezamos con un empujón muy fuerte, pero luego ya se nos puede ir bajando. ¿Qué es lo que en realidad me llevo de todo esto? ¿Qué es lo que en realidad yo me voy a llevar de estos días, después de que terminen, después de que me dé el bajón, después de que ya estemos en tiempos más tranquilos? ¿Qué es lo que yo me voy a llevar? Está escrito en el Pirkeabot, El día es corto y el trabajo es mucho. Aparte de que se puede interpretar textualmente que el día es corto, el día tiene 24 horas, la persona debe de repartir 8 horas para dormir, 8 horas para estudiar y 8 horas para trabajar, y así sumamos 24 horas del día y la persona puede tener un día íntegro, también esto se refiere a la vida de la persona. La vida de la persona ojalá dure 120 años y hasta más, pero aún así es corta, porque el mundo ha vivido muchos más años, y el trabajo es muchísimo. La Torah nunca se va a acabar, por más que tú quieras, nunca vas a terminar de estudiar Torah, siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber otra interpretación. Cada vez que leas la Perashah, una y otra vez, seguro le vas a encontrar algo, yo te lo apuesto, o sea lo que sea que te guste leer, sea Musar, sea Mishnah, sea Gemara, sea la Perashah, sea aunque sea un Tehilim, que lo veas con traducción, que te concentres en tu Tefilah, es una infinidad de cosas lo que tiene la Torah para ofrecernos, y nuestra vida es muy corta para lo que nosotros podemos recibir. Y entonces, ya entrados en esto, decimos, pues bueno, ¿sabes qué? Ya terminaron estos días, me estuve revisando, voy a cambiar en esto y esto, y digamos que la persona le va bien, y empieza a cambiar, y va a caer dos o tres veces, pero va a cambiar, y va a seguir, y se va a motivar, y después lo va a dominar, y le va a ganar a su Yetzer Hará. ¿Después qué? A lo mejor para eso ya llegué a la mitad del año, tres cuartos del año, y ya no sé cómo seguir, ya no veo camino. Yo digo, pues ¿sabes qué? A ver, vamos a hacer una cosa, este Kipur, al siguiente año, voy a arreglarme, voy a arreglar mi cualidad de ponerme tzitzit todos los días, de ahora en adelante me quiero empezar a poner tzitzit todos los días, porque el tzitzit es una mitzvah muy importante, y es sabido, que cada vez que uno lo tiene puesto, es como si estuviera cumpliendo todas las mitzvot, en un solo paquete. Órale, buenísimo. Y llega el señor, y se pone a hacerlo y todo, y de repente un día que estaba estudiando, vio una lajá, que dice, que se debe poner primero el zapato derecho, y luego el izquierdo, y amarrar primero el izquierdo, y luego amarrar el derecho. Y llega esta persona y dice, no, 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 esto para mí ya no, ya yo llegué hasta tzitzit, pero pues la verdad es que yo me despierto muy cansado en la mañana, ni me doy cuenta, te pones el zapato como te entre, te vas a rezar y luego a trabajar, la persona tiene cosas que hacer, el mundo está así todo el tiempo. Y ya la persona, esas mitzvot las ve como, ya, están muy allá. No inalcanzables, pero requieren un esfuerzo sobrenatural, por así decir. ¿Pero quieres saber un secreto? Está escrito en Perashat Nitzabim, que a mitzvah azot, asheranojí metzabejá ayom, porque estas mitzvot, esta Torah, que yo te voy a dar a ti hoy, no es difícil para ti, y no está tan lejos como tú piensas. No está en el cielo, para que no me vengas a decir, ¿quién va a subirse hasta el cielo, a tomarla para nosotros, a bajarla hasta acá, y a enseñarla? Y tampoco está en el fondo del mar, para que no me vengas a decir, ¿quién va a ir hasta el fondo del mar, a tomarla, a aprenderla, a traerla hacia nosotros, y a acercarnos a ella? ¿Y cómo termina diciendo? Befijo bilbabejá la azotó, está en tu boca, y en tu corazón, que quieras hacerla, que quieras cumplirla, esas mitzvot que tú las ves tan difícil, no, lo vas a llamar mi hiji, y ese, ay, me voy a poner el zapato derecho, antes que el izquierdo, y amarré el izquierdo, antes que el derecho, lo mever la llame hiji, tampoco está en el fondo del mar, si las puedes alcanzar, Befija bilbabejá la azotó, es muy importante, que uno sepa, y tenga presente siempre, ¿qué es lo que me llevo yo, de estos yamim noraim, de estos días fuertes? ¿qué es lo que me llevo yo, de estas perashiot? porque quieren saber una cosa, les voy a dar contexto histórico, les voy a contar, cuándo estaba sucediendo esto, que se dijo en Perashat Nitzabim, como nosotros sabemos, en todo el Sefer Torah, o bueno en la mayoría, antes de llegar a Shemot, es Bereshit, que no se habla de Moshe Rabenu, pero en todo el Sefer Torah, a partir de Shemot, se habla de la historia, de Moshe Rabenu, y en Bezot Averajá, se concluye, que murió Moshe, que no se ha parado, otro profeta como él, en todo Israel, y Nitzabim es una de las últimas, eso quiere decir, que Moshe ya estaba, prácticamente en su lecho de muerte, ya se estaba yendo, ¿y qué le dejó dicho al pueblo de Israel, aparte de tanto reproche, y aparte de tantas mitzvot? El secreto, señores, no me tomen a mí como un líder, como un jefe, Bezfijubilbabejala sotó, ahí está la mitzvah, está muy fácil, tómala y hazla, toma y aprende, tómala y hazla, toma y enséñala, intenta, te vas a caer, claro que te vas a caer, pero no está, ni en el cielo, ni en el fondo del mar, está en tu boca, y en tu corazón, para que tú vengas, y te dispongas a hacerla, hace poco vi una frase, que me dejó muy marcado, no cualquiera puede ser un gran artista, pero un gran artista, puede provenir de cualquier lado, Bezfijubilbabejala sotó, una personalidad importante, no se hizo grande, por ser cualquier persona, pero cualquier persona, se pudo haber hecho esa personalidad importante, porque en realidad, la capacidad del ser humano es ilimitada, y todo el secreto en donde está, en que tengamos la fuerza de voluntad, para llegar y decir, ¿sabes qué? voy a cambiar un poco más, voy a subir un escalón, y voy a hacer que estas mitzvot estén, en mi boca, y en mi corazón, para que yo las pueda hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!